¿Usted es madre de uno de los alumnos aquí de la ESEA? Yo tengo dos nenas en la ESEA, en séptimo y en segundo del polimodal. ¿Han tomado la decisión justamente de tomar la escuela para que los escuchen sus reclamos? Así es, los chicos vienen reclamando ya hace desde antes de septiembre, pidiendo explicaciones y como no tuvieron, la primera fue salir a la calle, cortar la avenida en el 19 de octubre, presentaron nota, volvieron a presentar nota y bueno, esto fue ya el tope, digamos. ¿Y no tuvieron ningún tipo de respuesta? No tuvieron ningún tipo de respuesta, además nosotros los papás presentamos una nota ante la dirección pidiendo que se haga una reunión institucional a donde estén profesores, que también van a ser perjudicados, o sea, al quitarle carga horaria a los chicos, los profesores también son perjudicados, a donde estén los alumnos, a donde estén el ministerio y nos dijeron que no, que ellos no pueden hacer una reunión con nosotros, que van a venir con la resolución en la mano. ¿Puntualmente qué es lo que están reclamando? Que no se le quite carga horaria. Los chicos, curiosamente, y a diferencia de capaz de cualquier otro chico, acá hay chicos que vienen 12 horas a la escuela, ¿sí? Porque hacen el secundario y la carrera artística a nivel profesional. Entonces, al quitarle, al cambiarle el plan de estudio, le están quitando carga horaria. Y curiosamente ellos no quieren que le quite carga horaria, ellos quieren que se nivele para arriba, que la educación se nivele para arriba, y quieren seguir teniendo el título que tenían, la tecnicatura. Tengo una hija que egresa este año y yo una es séptima. Parece que fuera masoquista yo, porque ya tengo problemas desde cinco años. Tenemos presentaciones judiciales hechas ante un abogado por la currícula. Allá viene este problema, hay bastante data. Aparte de eso, hay distintos problemas en la escuela en los cuales no somos escuchados ni tenidos en cuenta. Hay tres patas fundamentales en todo estudio. Los alumnos, los profesores y los educativos y los padres. Esas tres patas se tienen que conformar. Acá nunca se puede, no hay una convivencia. Hay que hay una falta total de predisposición para dar lugar a lo que los chicos piden. Los chicos piden que los escuchen, pisaran un proyecto y no lo escuchan. Entonces tomaron la última instancia que es la toma. Yo algunas veces no estoy de acuerdo ni los piquetes, pero algunas veces es lo último que se toma. Cuando ya el diálogo no se nota. Cuando alguien está mudo, tienen que hacer algo para que lo escuchen y ustedes vengan. Antes en el momento ustedes no venían. ¿Por qué? Porque no había esto. Entonces esta es la manera que ellos se expresan y les agradecemos. Las jornadas han tenido contacto con la autoridad del ministerio. ¿Qué fue lo que le dijeron? Vino un señor Beltrame ahí que empezó a amenazar a los chicos. Le dice que la democracia no se conforma así. La democracia se conforma escuchando y en el diálogo y en el disenso está la democracia. Yo puedo pensar distinto a vos, pero si yo estoy equivocado, vos tratá de convencerme que yo estoy equivocado. No vengás con la fuerza ni con la amenaza. No sé si me entendés. Hay que dialogar y hay que ver, hay que presentar. Estos chicos piden más carga horaria, no piden menos. Es contradictorio que quieren estudiar más. Quieren tener un título de profesor de música o de danza folclórica, elitista, que después enseñen en la primaria y después puedan estudiar lo que quiera, pero ellos se pagan su estudio. No sé si me entendés. En la época de hoy estos chicos están haciendo historia. No están haciendo una toma. Están haciendo historia en Tucumán. Muchas gracias. Gracias a ustedes.